El operativo se cumplió en la avenida Domingo Comín al sur de la ciudad de Guayaquil. Medio de la tarea, detectaron la presencia de este automotor con algunas inconsistencias, entre ellas la placa mal ubicada y con un chaleco con distintivos de la Comisión de Tránsito del Ecuador. El chaleco estaba sobre el asiento, entonces nosotros le vamos a retirar ese momento del chaleco para que no pueda circular y portando este distintivo de la Comisión de Tránsito. ¿Este chaleco no le garantiza ni le autoriza nada al señor? No, no, para nada, en lo absoluto. Lo único que necesitamos es controlar el número de placa, que es lo que tiene que circular el día de hoy. De su parte, el propietario del automotor intentó justificarse, pero los agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal encontraron más irregularidades. Yo pienso, yo vengo trabajando, me sacrifico 12 horas por esta pandemia que tengo. Así es. Está bien que me... Y eso es admirable, nadie se lo discute. Y quisiera, no sé, que me colabore también como ser humano. Tengo a mi mujer embarazada, vengo comprando medicina también. ¿Y ese chaleco de la Comisión de Tránsito? Es mi papá, trabaja en la Comisión de Tránsito, eso lo estoy diciendo. Pero si te gusta, se lo llevo, no hay problema. Yo siempre me he elegido la ley, amigo. Ni uno corresponde ahí, tome. ¿No corresponde, amigo? Ni uno se le corresponde. Ya, aquí hay una placa. Y las placas del carro. De su parte, el Departamento de Comunicaciones de la Comisión de Tránsito del Ecuador dio a conocer que el chaleco que supuestamente pertenece a un miembro de la institución realmente es falso. Que la prenda original tiene otras características y los distintivos se encuentran bordados. El carro de este ciudadano pasó a formar parte de los ocho autos y dos motocicletas que fueron retenidas en menos de diez minutos por hacer mal uso del salvoconducto que les permite transitar por Guayaquil. Pero ¿qué pasa? Que ese salvoconducto lo utilizan todo el día para hacer servicio de transporte personal y eso no lo vamos a aceptar. Eso es lo que hemos detectado en su mayoría de los casos aquí. Recuerda evitar la sanción respectiva, la cual asciende al 50% del salario básico unificado, menos nueve puntos en la licencia y además debe cancelar ocho dólares por cada día que su vehículo permanezca en los patios de retención. Vamos a ser enérico en este tipo de control, no vamos a aceptar ningún tipo de excusa. Se respeta lo que dice el salvoconducto, lógicamente recuerde usted que el salvoconducto lo validamos nosotros, Policía Nacional y ATM. Informó José Morales.